Infantes de 6 a 13 años de edad podrán participar en el programa vacacional recreativo 2016 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala. Manuel Ruiz Salas, subdelegado de prestaciones, indicó que las actividades del curso de verano están dirigidas para niñas y niños derechohabientes a realizarse del 18 de julio al 12 de agosto. Como ya les decía yo, recreativas, voleibol, karate, ajedrez, manualidades, fútbol, una práctica sana donde los niños pueden estar divirtiéndose adecuadamente. Hay salidas programadas que tenemos inclusive por la cercanía a la Sala Miguel en el Ira, por ejemplo. El año pasado los llevamos al Museo del Títere, estamos valorando si los llevaremos ahora a una zona arqueológica. Sobre todo los viernes procuramos que después de las actividades que ya tuvieron deportivas, recreativas, tengamos salidas que también hagan comunidad donde el niño lleve el lonchecito, pueda convivir con sus compañeritos, etc. Eso sí, lo hicimos el año pasado, el antepasado y no dudo que este también lo estaremos haciendo. Un grupo de 100 menores de edad convivirán en un horario de 9 a 15 horas en las instalaciones de casa de día. Que tengan la posibilidad de estar ocupados en actividades que les estén alimentando, en este caso el espíritu, el compañerismo, la solidaridad, y que los derechomientes del ISTE sepan que sus prestaciones garantizan también que sus hijos puedan utilizar las instalaciones del ISTE en este sentido en un curso recreativo. Las inscripciones se mantienen abiertas hasta una semana antes del inicio del curso de verano. Les pedimos traer dos fotografías tamaño infantil, registrarse en el Departamento de Acción Social, Cultural y Deportiva en horario de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, y obviamente firmar algunas responsivas médicas para saber el estado que tienen los niños y tener que tener cuidado con algún tipo de actividades. Copia del talón de pago y el permiso del padre de familia o tutor. El programa vacacional recreativo 2016 no tiene costo, ya que forma parte de las prestaciones sociales, culturales y deportivas del ISTE Tlaxcala. Para mayor información, marque al 012464629351. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.